Yo, pues a mí, muchas veces, tu mujer es un camino Tú tú tienes compartiendo mi caricia, mi amor Y Señor, son las malas que me van, ven al fondo de mi alma Y dime Dios, ¿qué voy a hacer con las mujeres en mi vida? Tú tienes un camino Dime Dios, ¿por cuál te sigo? Que la ganas, la ganas, la ganas Si la ganas, la quiero tanto como algo no necesito Oye, qué difícil mi destino, dos mujeres en su camino La familia me contó, una dice que estiraré La otra también dice lo mismo Y llorar sin poder, yo sí Ahora, que no tome Se salve Corcoración a rumbo a Cajamarca Ahora, vamos, 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 vamos Más rápido Proyecciones de SM ¡Ahí! ¡Ripón! ¡Hola! ¡Y ahora sí! ¡Ahí se va a dos! ¿Tú tú quieres un camino? ¿Tú serás? ¿Y me dio por cual decido? ¿Qué es el amor de la tierra de la tierra? ¿Qué es el amor de la esperanza? ¿Cómo el mundo necesito? ¡Ciéramos a ver, cielo! ¡Qué difícil me vestir! Dos mujeres en su camino ¡Y ahora sí! ¡Ahí se va a dos! ¡Amar a uno! ¡Fatalidad! ¡Amar a dos! ¡Casualidad! ¡Amar a tres! ¡Comodidad! ¡Y amar a cuatro! ¡Felicidad! ¡Otra vez! ¡Amar a una! ¡Fatalidad! ¡Amar a dos! ¡Casualidad! ¡Amar a tres! ¡Comodidad! ¡Y amar a cuatro! ¡Felicidad! Y otra cortesita Chico Luego te vas Estás a tomar el proceso Salida Estás a tomar el proceso Luego te vas a parar el proceso Aquí va a pasar el proceso Chico, aquí por favor, ahí a los saludos Aquí deja el poder Chico, aquí por favor ¡Ripón, ripón! ¡Torosa la mancha, vamos al aire! ¡Peddy, por favor, los saludos, ahí, ahí los saludos! ¡Parechato de oro! ¡Capa, tí, se sienta de Chato de oro! ¡Parechato de oro! ¡Susina de Pulosa! ¿Dónde está César de Pulosa, que no se dice nada? ¡Parechato de oro, borroso de oro! Chico, te has hecho un hueco ¡Torosa la mancha, vamos al aire! ¡Dáne, dale, 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 dale! ¡Susina de Pulosa, que no se dice nada! ¡Ripón! ¡Gracias! ay 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 sonidos chiles chiles sonidos chiles chiles los pikachu 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 sin llorar como dice javier que tiene tus ojos que tiene tus labios que tiene tus ojos que tiene tus labios que tiene tus labios tus labios chiquita bonita mamacita trato de olvidarte pero no puedo mamaniza mamaniza Y tomo mi cerveza Y para me olvidarte Cuanto más borracho Más me acuerdo de mi abuelo Yo a veces quisiera irme a unión Cruzar el río y quedarme al frente Y el puente, el puente Para César, reparto de César Y la chela es arriba Y la chela es arriba Llegando de una, dos Rimpando como dice el puente Aquí el parquecito Con pie Aquí el parquecito Aquí el parquecito Aquí el parquecito Aquí el parquecito Aquella rosita Rosas negras Solo ellos saben Lo que sufro por ti Solo ellos saben Que yo quiero por ti Empecé a olvidarte Que te sople Y más y más me perdón No te dije, no te enamoran Tomo mi cerveza Sí Y para olvidarte Dale chela, dale chela Compadre, hola Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Abriendo canta chiquita bonita Para escoger Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Abriendo canta chiquita Siendo solterito yo Ahora Buenas Pikachu Soltero suerte Que bonita casaca Ya has comprado Una mosca Se le pega Arzando Que leo Pikachu Gracias Alina Por lo que suene Sonido de bailar Sonido Yes Y sonido No Afe Ahí ¡Vale, dale, 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 dale! Sí método, sí mágodo Hombre De no salito Vamos a ver si se da el minoso Desde Brasilia Duecht significa Parabate aire Te eras invitados Ey, ey, ey Ey, ey, ey Otra vueltecita Te contaba mi gachón Trabajita sin su ojo Para que Lesslie Muévete Anda saliendo afuera, ya ves que chile Con la segunda que conté cargas, chile Allá Todo el ángulo Sosita despidosa Así se baila pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Señores, tienes más atrás la cerveza Te sacado mi cerveza y mi chuela quieras Allá, 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 allá Zapatialino, zapatialino, mami Síganme, 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 síganme ahora De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, miñones, perdón Así se va Ida Javier, así se va Ida Ojo Esas son mujeres Son guanongueños de señor Claro Por eso mil veces arriba de las guanongueñas Aunque saquen la vuelta A pesar de ser malas, mentirosas Siempre arriba, siempre arriba Está contratado por el siguiente concierto De aniversario Nos vamos a ir con el de Pro Y ahora señor Ilombrado La Pantelita Que se toque elegante Entre el nochechín Y su muñeco, ¿dónde estará? Dale Pantelita, dale Pantelita, ahora ¡Ahora! 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 La gente hermosa derribando cariño y ahora Que siga cantando este grito cariñoso Javier Rodríguez Sentimiento señoras y señores Pobre, pobre, dice la gente Cuando te vengo, pongo Cuando me ve borracho Cuando me ve perdido Cuando me ve sufriendo Chupando Qué hermosa, mira la copa de ti Hermosa la muchacha con dejela bonita La manuqueña había sido Banda María, manuqueña de mis amores Bailando así Se tomó mi cerveza y se fue Con su cerveza y su sonido Bailando, gozando Está tomando enamorado Y cada vaso brinde tu nombre Se enamora Está tomando ilusionado Y cada copa chupa en tu nombre Oye Si supiera por qué estoy tomando Otra vez se estás tomando Javier Si supiera por qué me estoy borracho Y ahora por qué Quien te hizo sufrir Como tú Por ellas Por ellas, por ellas Siempre pagan más Lo que querés Lo que querés A la piratería Dile no No No, 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 no Ya No piratéis No piratéis Por favor Sí, reta yena Paladería, mazalaría Parinza Parinza Y al guacho Guacho, guacho Y ahora Ese hombre ¿Qué tiene ese hombre, señor? Al nombre, hombre Está tomando, está bebiendo Y antes de tu sueño sueño contigo Sí, señor Dale ya en ese hombre Mucho te amo La bien hermosa de Ripanga Y antes de tu sueño sueño contigo Dígate, buen Hugo Quieres saberlo Yo te lo digo En las cantinas anda tocando Quieres saberlo Yo te lo digo Ustedes Ese hombre Ese hombre Ese hombre Llegas Ese soy yo Ya me lo sospechaba desde un principio Yo pensaba que era el chavo Y la mala lengua Comenta, dicen Ámila Comenta Dicen que el único heredero Será El chef La gente del barrio La gente del barrio Donde no lleva a Dios Prefiere el agua Hace el agua de otro lado La gente del barrio Los unidos Los unidos Yo no puedo Los unidos Dicen que esas Chaves Salazar Y ya Chaves Salazar Chaves Salazar Se va, se va, se va y se viene chino. Se va y se viene chino.